muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de games in impact y si chicos hoy acaban de poner los game award y traemos algunas cositas de noticias súper importantes primero que nada chicos una carta de agradecimiento de mi joyo si bien ya nos dieron 800 protogemas por lo de creo de playstation no recuerdo al parecer ahora con la ayuda de todos nosotros se ha logrado que pues básicamente ganen el premio a voz de los jugadores no sé que tenga que ver el premio realmente no me interesa de que tenga que ser el premio pero sí que nos han mostrado pues básicamente que nos van a dar 800 protogemas cuando y dónde no las van a dar bien ellos participaron en tres tres categorías las cuales fueron mejor juego para móviles mejor juego para desarrollo y vos para los jugadores en las dos últimas que son mejor juego para móviles no es porque sea un mal juego sino simplemente pues ya está viejo y la gente ha perdido interés en ese sentido por lo cual ya no es muy difícil que ganar esa categoría mejor juego en desarrollo pues no es un juego como tal que tenga un desarrollo brutal que vaya a seguir desarrollándose pero pues ha ido mejorando poco a poco en ese sentido por eso lo hicieron participar ahora con las cartas si hubiera salido mucho antes probablemente hubiera sido parte importante para que ganara pero bueno no ganaron tampoco esa categoría y ganaron en la categoría de voz de jugadores supongo que porque más gente habló por ellos o algo así yo que sé no sé la verdad no entiendo ese premio medio raro pero bueno en fin cuando les van a dar las 800 protogemas que aquí estamos viendo bien pues nos las van a dar a partir de mañana día 10 perdí de perdón del día 10 al día 13 o sea van a estar dando protogemas creo que cuando cambie el horario con lo cual si cuando cambie el horario cuando cambie el horario el cerro o sea empiece el día siguiente con lo cual para poder recoger las vamos a estar entrando del día 10 al 13 y nos enviarán 200 protogemas a través del correo interno del juego o sea que básicamente no tiene que hacer nada simplemente entrar a su engine cada vez que juega en su horario y le van a estar enviando 200 protogemas al final se van a sumar todas y van a dar 800 obviamente hay que recogerlos antes de que terminen la 3.3 porque si no se van a la mierda la protogema y pues bueno y para poder recoger las tienes que haber alcanzado el nivel 7 algo sencillo con llegar a monstatt y hacer las misiones de monstatt llega a nivel 7 súper sencillo bien además de eso chicos nos han mostrado también por aquí lo debo de tener porque me puso otro vale nos han presentado por fin a yao yao que te lo voy a mostrar el metraje en un momento más y ya por fin es oficial ya o yao si bien ya no las habían mostrado limpiada desde hace tiempo no lo habían sacado porque pues básicamente era un personaje dentro con lo cual pues bueno rompí el meta y no había salido su número por lo cual era imposible que nos sacaran a personas pero ahora sí ya salió como tal el sumero con lo cual ya pueden tirar el dentro con lo cual pues bueno viene ya o yao algo que si vemos algo nuevo que podemos ver dentro de ya o yao es que va a tener una especie de conejito supongo que es una de sus habilidades porque todavía no hemos sacado esa información más adelante cuando la tenga mi amigo cristóbal me va a pasar vamos a hablar un poquito de esto porque ahora sí se va a desatar el pájaro hablando leaks así que venga porque no si letras lo hace si todo el mundo lo hace el pájaro se ha estado conteniendo pues vamos a darle marketing durísimo para que ustedes estén al al día bien entonces me supongo que va a tirar un conejito ese conejito va a ser alguna área o algo así como todos los monstruos como el de hito como el de shangling etcétera bien dicho lo anterior vamos al papucho aquí pueden verlo un poquito vale vamos a verlo un poquito de cerca para que usted la vea la disfrute venga perfecto luego de esos chicos por aquí tenemos también debería estar por aquí debe estar al team también por los mundos nos mostraron aquí si quiere usted leer algo de ella que se lo dejo en la pantallita le pone pausa perdón voy a jalarlo para atrás está usted lo quiere leer en la pantallita ahí lo puede leer está la información de ella aquí abajo viene más información de ella si ustedes quieren leerlo pues bueno yo no lo voy a leer pero bueno está esa información y bien ya la tenemos segurita por ahí y también nos mostraron a al team vale que es el otro personaje que va a venir este mucha gente lo está esperando de hecho una de mis amigas y conocidas que le gusta el ya hoy que es amante del ya hoy que es la esposa de mi amigo lancelot bueno esposa novia lo que sea porque es rara le gusta le gusta que los hombres se besen entonces ella quiere pues bueno al instructo severo vale que en este caso es al heysen o al heysen o al heysen o como le quieran llamar al peludo puerco este mal en fin ya tenemos al heysen que ya sabemos que es dentro porque obviamente tiene su visión dentro bien aquí tiene su información del hensin el agencia estuvo muy involucrado en la historia de hecho aquí dice que dentro ya sabemos obviamente que dentro porque en la historia se nos vio el elemento se infiere que este personaje pueda llegar a ser de catalizador no lo sabemos tampoco puede hacer que sea de espada porque no nos ha enseñado tampoco el arma realmente el personaje está bastante bien está currado es como como el song lee de sumero con lo cual pues nada no hay más les dejo nada más chicos con la información por si lo quiere usted ver aquí se las pongo de arribita ahí para este el vídeo lo puede ver luego que abajito está otra parte para el vídeo y lo puede ver y leer si no pues bueno le voy a dejar los links en la parte de abajo y por último vamos a ver un cachito de lo que es el trailer de diario que realmente no es mucho vale vamos por allá bien ahora sí les pongo el trailecito espero lo disfruten echen muchas ganitas y venga vale ok al pido mística en el peto es como les go la mente la mente que quien los baúl pues cuéntame la no el vagabundo no sé qué tiene que ver gelan ahí pero bueno es la que mejor se luce la verdad nos presentan un poquito de trotamundo los chicos ya pronto les traer la vuelta total mundo ya estoy trabajando en ella en cuanto la tenga pues ya se las traigo también y en un momento va a aparecer ya hoy a vale para ahí nos muestran pues básicamente todo el viaje que hemos tenido entre comillas del genshin esto fue en el en el games a war vale y aquí viene ya o ya o venga ahí está ya o ya o y nada pues solamente fue eso chicos así que espero que les haya gustado este pequeño vídeo con información y nos estaríamos viendo hasta la próxima bye